Si tus manos no me acariciasen no sería feliz Si tu boca no besara la mía podría morir Si me faltase tu ternura y comprensión Mi vida perdería toda ilusión Sin tu cuerpo hacer el amor no tendría valor Sin tus palabras y consejos no sería quien soy Si tus ojos no me iluminasen más Daría pasos en falso hacia atrás Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento Mi verdad eres tú, mi vida tú, mis sueños tú, mi despertar, mi anochecer Mi hoy y mi mañana tú, mi mundo tú, mi casa tú, mi fiel amante, mi calor Estarte solamente tú Si dejara de sentir tu presencia a mi alrededor Me ahogaría en un vaso de agua lleno de dolor Que suerte que aún nos late fuerte el corazón Cuando nos entregamos a la pasión Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú Mi vida tú, mi sueños tú, mi vida tú, mi sueños tú, mi despertar, mi anochecer Mi hoy y mi mañana tú, mi mundo tú, mi casa tú, mi mundo tú, mi casa tú, mi vida tú, mi amor Mi mundo tú, mi mundo tú, mi casa tú, mi mundo tú, mi mundo tú, mi casa tú, mi vida 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 tú, mi Gracias.